Ya, voy a grabar con la cámara chica hoy día Estamos con plan Porque vamos a grabar el nuevo Dorian Provincial Así que, para no andar con tanta cámara Aparte que vamos al centro Aparte que vamos al centro Estudié en el centro Y dijo a mi compañero le roban las cámaras Pero ahora está diferente Hola manes Nota Mental siempre revisa las baterías de la cámara que no has usado en meses En meses Aquí estábamos haciendo la hora esperando a Patricio para empezar la grabación No hago decir públicamente que reculencia está haciendo Ah, sí De hecho voy a omitir que Vamos a poner un pito Vamos a poner un pito Es el Es el ¿Estamos en alto? Dale Así van a ser el loco en la calle Me encanta Ahí vamos Vamos a hacer este día de locación Están saliendo bien los videos Estamos grabando la última escena de la grabación de hoy día Pralat está haciendo el último el true shot ahí, ese es Pralat ahí está su cámara ahí está Pato ahí está su mochila y ahí está saliendo ha terminado la grabación de hoy estamos retomando recuperando energías así fue la grabación de hoy para el duelo interprovincial y ahora voy a la que ha sido durante estas semanas mi segunda casa iba a ir a otro carrete pero pucha Jaime se va la próxima semana entonces a ver, aquí no estoy preparado ¿Qué sucede? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sí, eso había tanta gente que le poqueteaba a la pobre era increíble lo peor es que pasó un vagabundo maricón bueno, te hablo a ti que eres la más linda de las dos ay, que se cree igual tengo mi belleza interna una de las weas más feas más feas de la condición humana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!